Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, mucho más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. El título es El cristiano y el gobierno de los hombres. Creo que pusieron de otra manera en el Facebook. Creo que pasé de otra manera. Pero básicamente el gobierno del ser humano. Hay un gobierno natural. De hecho, desde el Génesis, Dios le decía a Dania y a Eva cuando habían establecido la primera alianza. Ustedes saben que el primer vínculo de pacto que se sucede en la Biblia es el vínculo entre el hombre y su mujer. Y ese vínculo tiene una delegación de autoridad. Le dice, ahora van a sojuzgar sobre la creación. Ahora van a gobernar. Ahora van a representarme a mí. Es un gobierno que tiene la capacidad de engendrar vida. Multiplíquense. Reproduzcanse. Es un gobierno que tiene la facultad, vuelvo a decir, de generar vida. Y todo después, lo que uno es en la casa. Eso uno es. ¿Sí? Porque lo que uno es en su casa es lo que es en su corazón. La Biblia lo dice en el libro de Proverbios. Lo que el ser humano es ahí en el secreto del pensamiento de su corazón. Eso es ese ser humano. Yo puedo estar acá muy lindo, hablando con ustedes, los principios espirituales. Y bueno, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en la vida de ustedes según la medida de fe que Dios les dé. Pero yo no soy solamente lo que me paro a hacer acá. Esto puede ser un oficio como cualquier otro. Yo soy lo que vivo allá en el secreto donde ustedes no me conocen. Me refiero a mi casa. Me refiero cuando cierro la puerta de mi recámara y estoy ahí a solas. Pero nunca, nunca, decir conmigo, nunca un hijo de Dios está solo. ¿Por qué? Porque cuando termina el Evangelio según San Mateo, dice muy claramente, estaré con ustedes todos los días. Estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin de los tiempos. Y en los tiempos que se van a ir desarrollando, no voy a exponer esto ahora porque no es el norte luego que le quiero dar la predica y tampoco es todo un tema que se tiene que desarrollar minuciosamente. Pero el libro del profeta Daniel habla de gobiernos, habla de tiempos en la historia de la humanidad. Y vamos a ver que él mismo dice en ese contexto que Dios pone y saca los que gobiernan, los reyes. Los seres humanos que están sentados en silla de autoridad, que tuvieron un papá, una mamá, alguien que los crió previamente. Y estoy poniendo mucho énfasis en la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos una nación que hasta hace poco, y digo hasta hace poco por todas las cosas que hoy están profesando, especialmente me pongo en el plural de la gente que tenemos que decir mi cosmovisión de vida es lo que la Biblia dice tiene que vivir un ser humano. Me estoy refiriendo a Estados Unidos. Y lo que Estados Unidos hoy está profesando no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el fundamento en el cual esa nación había iniciado. En los Capitolios, que sería como su congreso, literalmente estaban los diez mandamientos en muchos de los estados y fueron sacados. No en todos, pero sí. Hay una rebeldía alevosa contra su propia historia. Y cuando digo su propia historia, anteriormente cuando se miraba a alguien que se iba a candidatar para ser presidente de los Estados Unidos, se observaba, hermanos, no solamente la conducta con su esposa, el esposo, el cónyuge, con su mujer. Se observaba la conducta de sus hijos, se observaba la conducta de sus padres, se observaba la conducta de sus hermanos, de sus abuelos, hasta de gente que ya ni siquiera existía que pudieran tener algún pero. La familia era fundamental para que un candidato sea potable en ese entorno de esa comunidad que tanto avanzó, ¿verdad? Que es una potencia, vamos a decir, tal vez no la económica, la primera económica tal vez en lo militar, en lo que refiere a tener espada, sí sigue siendo la primera y principal potencia del mundo. Y vemos cómo una nación que inicia en fundamentos bíblicos, voy a hacer énfasis, en la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras, cómo fueron beneficiados. Y si voy un poquitito más atrás en la historia aún, podemos ver cómo con la reforma protestante hacia los años 1500, cómo Europa es disparada hacia un nuevo tiempo por todos los principios espirituales en lo que se refiere a la conducta social. Y cuando digo conducta social, el esposo con la esposa, la fidelidad conyugal, la crianza de los hijos, la honestidad y todo eso en el trabajo. Todo afectó. Hoy le dieron la espalda y le sigue dando la espalda a Occidente. Pero Occidente es lo que es, hermanos queridos, Occidente es lo que es, gracias a las enseñanzas, a los principios que están en la Biblia. Y nosotros nos hemos olvidado de eso y también esta expresión a vos te va a sonar común. Si en su trabajo cumple, a mí no me importa su vida privada. Créeme que te tiene que importar su vida privada, gente, porque si a su familia, a su esposa le puede ser infiel, créeme que te puede ser infiel también en el trabajo, créeme que puede meter la mano en la lata. Por eso es muy obvia la palabra de Dios cuando dice, y vayan por favor a la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, hablando de los requisitos que tiene que tener una persona, una persona, digo bien, que se para en un lugar de servicio en la comunidad de la fe, especialmente los pastores. Y dice esto, y es sobre lo cual estoy fundamentando todo lo que hablé primeramente. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4. En la versión Reina Valera lo leo, que gobierne bien su casa. Sencillo, simple. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no hace el 2 más 2, 4, ¿cómo se le puede entender o cómo se le puede expresar o cómo se le puede pedir que haga un ejercicio de álgebra? Donde hay un sinfín de gente con distintos contextos familiares. Si su casa no pudo alinear, no pudo someter su corazón para ser un buen gobernador de los suyos, ¿cómo va a traer un gobierno verdaderamente bíblico si en su casa, donde está su corazón, donde debería estar su corazón? No está rindiendo lo que tiene que rendir. Literalmente va a ser un asalariado. Una persona trasquiladora de ovejas. Es todo otro mensaje. Pero quiero enfocarme porque quiero hablar, porque estamos cerca de las elecciones, quiero hablar de lo que un cristiano tiene que esperar de sus gobernantes y lo quiero empujar un poquitito más a toda la comunidad de FESI, de alguna manera se puede hacer eso, ¿verdad? Lo que un cristiano debe aspirar en relación al gobierno de su sociedad, de su nación. ¿Aspirás a algún cargo público? Te digo, como si fuese que le estoy hablando a Diego, que me está ayudando en la obra que tenemos en San Antonio. Diego, ordená tu casa. ¿Querés un cargo público? Por favor, ordenen su casa. Ordenen su bendito hogar. Lo voy a decir en esta versión que es Nueva Biblia viviente. Debe gobernar bien su familia. Hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Hoy nos reímos cuando hay sociedades que de repente los hijos ya no le dicen ni papá a su papá. Cuando vos le decís papá a alguien, le estás diciendo, sos una autoridad, provengo de tus lomos, sos mi cabeza, el que decís esto sí y esto no. Le llaman por su nombre. Verán el ejemplo donde lo vemos cuando Bart Simpson le dice a su papá, Homero, infeliz estamos y nos reímos. La familia Simpson es lo antagónico, es la antítesis, es lo que no debe ser. Pero saben que ellos alevosamente, esto no tiene que ser, están diciendo. Pero saben que la gente ahí se siente identificada, ahí se ríe de su desgracia. Es así. Tiene que tener a sus hijos obedeciéndoles con respeto. Porque no puede cuidar de la iglesia quien no puede cuidar de su propia familia. Proverbios 22.6 dice, instruye, o sea, sea un ejemplo. Proverbios 22.6 dice, sea un ejemplo delante de los ojos de los niños que crías. Y me emociona el corazón y me sujeta en esperanza la segunda parte de este versículo. Cuando fuere viejo no se apartará de lo que vio. De lo que le enseñaste. ¿Qué piensan que va a estar en el corazón, don chico? Mi hijo, no fumes, produce cáncer. Mi hijo, a la mujer hay que tratarle con delicadeza. ¡Estúpida, y otra vez estás haciendo él! Suena fuerte, ¿verdad? Todos los días pasa. Y el hombre que es áspero con su mujer, dice la Biblia, es un hombre seco espiritualmente. Lo escribe el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, donde literalmente el único apóstol que podemos identificar por la Biblia que estuvo casado, dice, traten a la mujer con delicadeza para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estoy diciendo y hago énfasis en esto, la fruta no cae lejos del árbol. Estamos tan cansados de la corrupción, digamos gente, porque forma parte del mensaje, digamos, somos un pueblo corrupto. No, pero yo no robo. Somos un pueblo corrupto. Somos un pueblo corrupto. La gente dice, el Paraguay no se merece los líderes que tienen. Son nuestra sangre. Cuando alguien se saca así un poquitito de sangre y pone así en el test de, qué sé yo, para ver si es diabético, y le sale así con un poco de azúcar, nos dice, no, 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 esa muestra de sangre no más está. El cuerpo está enfermo. No, es así. Si no pensamos de esa manera, que es la forma bíblica que tenemos que pensar, no nos vamos a librar de la corrupción. Son de los nuestros. Son nacidos en este suelo. Enseñados por esta cultura. Donde si vos no tocas, si vos no sacas provecho de tu oportunidad, son un güro. En Argentina lo hicieron música. El que no afana es un gil. Fuerá siglo XX, Cambalache. Cualquiera es un señor. Se hizo canción de una desgracia social. Es como un himno para ese pueblo tan admirable. Por todos los recursos y las virtudes que tienen. Salieron de ellos. Su gobernante nacieron, se criaron en medio de ellos. No es una nave espacial de un agente opresor que vino a someterlos. No. Instruye al niño, sé ejemplo. Gente equilibrada. Con prioridades bien establecidas. Todos los seres humanos priorizamos, y escúchame bien, el lugar donde creemos pertenecer. Si vos priorizas tu familia, tu hogar va a ser como un oasis de paz. Si vos priorizas el mundo, tu hogar va a ser un infierno. Hay gente que prioriza el trabajo por encima de su familia. Te digo así con todas las letras. Si pudiese poner un cartel, si pudiese entrar en tu mente y decirte, estás profundamente equivocado. Es un egoísmo. Un horrible egoísmo. No, pero yo no le hago faltar nada. ¿Y quién te dijo que lo que el ser humano solamente necesita es dinero? O las cosas para sostenernos. Dios dijo, ocúpate primero de mi reino. Y esas cuestiones, las básicas, comida, porque el contexto habla de eso, vestido, abrigo, un techo, esas vienen solitas. ¿Qué quiere decir? Vos generas vínculo, vos le amas a una mujer, comenzás a engendrar hijos, no te importa salir a barrer la calle, lo haces con honestidad, te esforzas, haces empanadas, trabajas en albañilería o estudias. Sos un doctor honesto, sos un ingeniero honesto. ¿Por qué? Porque vos no solamente le das dinero, vos le estás dando familia. No miramos eso cuando vamos a elegir nuestras autoridades. Además, tuvimos un presidente que siendo un líder espiritual tenía hijos y en esa doctrina espiritual los líderes no podían tener esposas. No son como los pastores, ¿verdad? Que también es toda una controversia, ¿verdad? Porque supuestamente el primer papa para la iglesia católica fue el apóstol Pedro, pero él estaba casado. Y ponen una carga sobre la persona, pero eso es una cuestión que tiene que resolver el Vaticano. No, nosotros no estamos bajo esa autoridad. Yo estoy diciendo, ¿cómo la gente no puede pensar? Este es un lío espiritual y esta criatura, o sea, ya es una persona, es una persona grande. ¿Y su mamá cuántos años tiene? Espera, está, 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 menor de edad. ¿Cómo le votaron? No estoy haciendo partido político, entiendan, por favor. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo se va a ocupar de la iglesia del Señor? Le pusieron como presidente. La gente va a decir que estoy haciendo tal vez alguna forma de partido político, pero yo voy a rendir cuenta de lo que hablo acá. Yo voy a rendir cuenta, no delante de los hombres, pero va a venir porque el mensaje está empezando recién. Va a venir muchas cosas que voy a decir acá. Va a venir un tiempo donde se me va a prohibir. Y ahí ustedes van a ver si ese partido político verdaderamente ha sido del Señor. ¿Saben por qué? Porque no voy a poder callar o si no fui un farsante. Si no fui un farsante. Porque el Espíritu Santo pues me tiene que sostener si esto que estoy hablando es conforme a la verdad que está escrita. ¿Verdad? No se agrada mi alma, dice el Señor, de aquellos que retroceden. Me cuestioné muchas cosas, no quiero abrir tanto, pero me cuestioné muchas cosas. ¿Y qué pasa si de repente comienza a venir un momento donde las iglesias ya no pueden juntar dinero? Todo su dinero se confisca y yo ya no tengo mi salario. Por supuesto, ya tiene que trabajar el que no trabaja, que no coma, toda la historia, ¿verdad? Pero yo me evalúo. ¿Cuál es mi motivación por la cual me paro aquí? Hermanos, y para aclararles, por favor, dejen de pensar que va a venir un líder, un hombre que va a cambiar la historia. Esa es la figura que está en el corazón de la gente que va a adorar al iniguo. Claro que tenemos que anhelar, y lo vamos a ver en la Biblia, vivir quieta, sosegadamente, tener buenos líderes. Pero para eso, mírala un poco a tu lado, que está a tu lado, decirle, aspirar un poco a un cargo. Sí, porque es una responsabilidad tener un sueldo y que pasen miles, millones de dólares y vos te conformes con tu sueldo. Juan el Bautista le dijo a los soldados, confórmense con sus salarios porque eran extorsionistas, que se aprovechaban de la gente. Tengan contentamiento. Hambre no va a pasar. Ignorantes, sin estudio no van a ser tus hijos. Lo digo para la gloria del Señor. Estuve privado de mi libertad y cuando tuve la oportunidad de seguirle a Cristo, lo único que quise es seguirle a Cristo. Lo único. Y estoy delante del Señor y delante de quien me voy a presentar. Jamás me imaginé que iba a pasar todo esto. Y que ahora yo tenga que estar en el directorio de esta organización religiosamente hablando y tomando decisiones que mueven millones. ¡Soy un ladrón! No me estoy candidatando a nada. Nací en medio de este pueblo. Me creí que era alguien en ese entorno donde yo pensaba que era el astuto, el fuerte, el valiente. Pero Dios cambió algo en mi ser interior. Por eso hablo lo que hablo, porque sé que voy a rendir cuenta y la única forma que voy a estar libre delante del trono blanco, aunque nosotros verdaderamente los creyentes vamos a estar delante del trono del Cordero, es por la sangre del Cordero. Gente que prioriza bien su vida es gente que tiene en orden su corazón. Jesús dijo esto, mi reino no es de este mundo. Repito, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis súditos vendrían y me librarían de las manos de los judíos. El reino de nuestro Señor humanamente, déjenme abrir un paréntesis de mi humanidad, no quiero sonar herético, humanamente no va a mejorar. Van a hablar paz y seguridad, lo que más se necesita. Es el delogan perfecto en una campaña, acá en Paraguay por lo menos. Y vendrá gran calamidad. O te sujetas a la palabra de Dios o vas a ser atrapado por un falso Mesías. No hay otra. Y no vas a poder decir que nos fuiste advertido. Nosotros estamos en la luz. Y cuando se manifieste el iniquo, como estamos en la luz, no seremos confundidos. Es la esperanza que tenemos. El reino de nuestro Señor no es de este mundo. Jesús inicia su ministerio. Comienza Él su servicio. Eso significa la raíz de la palabra ministerio, servicio. Se bautizaba recién en las aguas del Jordán y el Padre decía, este es mi Hijo amado y el Espíritu Santo venía a ungirlo para que Él comience a caminar en lo que iba a ser la consumación de nuestra salvación. ¿Saben dónde lo lleva el Espíritu Santo? A ser tentado. ¿Saben en qué contexto Él es tentado? Me voy contigo a Mateo capítulo 4 y hago énfasis en una sola de las tentaciones de las tres. Donde en el versículo 8 dice, Le lleva el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de este mundo y la gloria de esos reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es postrarse delante del mal? Es servir a la mentira. Te repito, ¿qué es postrarse delante del mal? Es servir a la mentira. ¿Qué? Satanás mintió que los gobiernos de este mundo no están bajo su autoridad. Claro que no. Juan lo escribe en su carta, el mundo está bajo el maligno. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque le hablan a la gloria del mundo, el deseo de los ojos, de la carne, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Van a pasar las naciones. Han desaparecido pueblos enteros, grandes reyes y gobernadores, grandes ejércitos. Van a pasar. Pero los que se establecen en el Señor, esos permanecen para siempre. Todo esto te daré, le decía el maligno, que es el anzuelo que muerde mucho seguramente. Yo no soy Dios, yo no puedo saber. Tal vez muchos comienzan su carrera política con buenas intenciones, con amor al prójimo, sacada de la pobreza, pero cuando comienzan a ver el poder que se mueve ahí, si no estás en Dios, si no le servís a la verdad, vas a ser arrastrado por la mentira, no va a pasar nada. Tenés que tocar este dinero porque si no está en la roca. Yo he hablado, hermano, no me quiero jactar, he hablado con el expresidente donde dice, tenemos que hacer negocios con serpientes. Y le entiendo así mi humanidad, pero se resiste. Hay algo en mi interior donde dice, tu reino no de este mundo. Si Dios te puso ahí y boom, comienzan a venir los pasajes. Daniel no se contaminó. No podía él adorar si no fuese solamente la estatua que había levantado Nabucco Nuevo Sol. ¿Saben cómo adoró? De rodillas con la ventana abierta. Miren de quién soy. Esa gran mensaje de Abednego. Señor Rey, no hace falta que te explique esto. No, vamos a adorar la imagen. O sea, ¿me conoces bien o? ¿Cómo te conocen? En tu casa. Porque si no, estás actuando afuera. Como muchos que quieren el voto del pueblo actuando. Ahora sí que abrazan, ahora sí que besan. Todos son, yo quiero para mi yerno a esa gente. ¿En serio? ¿Alguien preguntó por la casa de ellos ¿Alguien dijo cómo están sus hijos? ¿Alguien le entrevistó a su mujer? Pueden actuar también. Pero estoy diciendo nadie, mira eso. El padre se presentaba y el Espíritu Santo lo ungía. Y él dijo, apártate de mí, Satanás, solo a Dios servirás. Sí, está el mundo bajo el maligno, pero yo no voy a servir a la mentira. hay una expresión de dolor, de gran desventura que se viene. Voy a leer una porción que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20 al 26. No quiero sonar fatalista, nuestra esperanza de vida eterna, la muerte fue sorbida, su aguijón no tiene autoridad. Pero tenemos que hablar las cosas que como gente espiritual debemos de tener como un carril para la vida de nuestras decisiones, como un calibrador para nuestras emociones, para que andemos correctamente si en verdad somos de Cristo. La Biblia dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce dicen que es amargo. Ejemplo, victoria del derecho de la mujer, ¿de qué estoy hablando? El Señor me sostenga en los días que tal vez esto va a estar penado decirlo, homicidio en el vientre de una madre. Le llaman victoria del derecho de la mujer al aborto. Derecho de adopción, para las parejas homosexuales. ¿De dónde procede el ser humano? ¿De dónde procede el ser humano? Jesús dijo, lo que nace de la carne, carne es, hablando de dos factores, óvulo y esperma. ¿Por qué se tiene que poner el derecho del adulto por encima del derecho del menor? ¿Dónde procedió eso? El derecho es de tener según de dónde procedemos un papá y una mamá. No un papá, un papá, una mamá, una mamá. Gente, no estamos lejos. No estamos lejos. Vos hablás con un joven y esto, ay, qué retrógrado sos, ay, qué falta de amor, ¿por qué lo que le juzgas? Qué intransigente sos, qué discurso más discriminativo. No tenemos la capacidad de ver el derecho de ese ser humano que no se puede defender en el vientre de una mujer. No tenemos la capacidad de ver el derecho de esos chicos que si vos abrí un poquitito en internet y de personas que dicen me crió bien mi papá con mi papá o en este caso el video que he visto mi mamá con mi mamá pero tengo una necesidad de saber quién fue mi papá. No, era creyente, no, era porque viste que ahora vos le pones aquí y una persona que sale de la homosexualidad le pones a no, ese le hicieron un lavado religioso su cerebro y le manipularon todas sus emociones. Ustedes saben que hay países a una persona de Jesucristo el único y suficiente salvador. La luz la ponen por amarga, por oscuridad cuando está en el lecho del hospital porque están vulnerables emocionalmente. Es del infierno gente, le están privando de su salvación. Créanme que en el tiempo de COVID hubo mucha, mucha cosecha que la vamos a conocer en el cielo. Estoy hablando como un simple, un humilde servidor de lo que me tocó ver en ese proceso. ¿Cómo le llaman a las subvenciones? Progreso social. Ustedes saben que en Suiza, te estoy hablando casi 10 años atrás ya, ya se comenzó a querer implementar la renta personal donde los suizos iban a tener un sustento que iba a venir el gobierno sin que ellos tengan que trabajar y se hizo un referéndum y ellos rechazaron eso. La gente tiene que trabajar. La Biblia dice el que no trabaja que no coma y es pico malo Dios según tu corazón. Si sos rebelde es malo pero si miras la luz que hay ahí Dios quiere que te desarrolles, Dios quiere que produzcas, Dios quiere que te sientas verdaderamente vivo, útil para los tuyos. ¿Cómo le conocían a Jesús? Cuando abrió el libro del profeta Isaías y se proclamó Mesías ¿Qué dijeron? Este pico no es el carpintero siendo Dios trabajó. Podía multiplicar los panes y los peces gente. Trabajó para comer. Dios no te va a pedir nada que no esté a tu alcance a hacer. No es un progreso social ponerle pan sobre la mesa a la gente sin que sepan amasar la harina, sin que sepan sembrar el campo, sin que sepan cosecharlo. Hermanos, es una desgracia generar un pueblo holgazán. La Biblia, no este humilde mensajero, la Biblia dice que el perezoso es igual al destructor. Una persona que viene y patea todo y destruye esto hace una pérdida. Lo pone al perezoso en el mismo contexto. Mediten lo que están escuchando hoy. Este versículo que acabo de leer donde ponen a lo malo como bueno y a lo bueno como malo, este no es un llamado a los sentimientos porque estoy tocando acá chicas que lloran y hacen sus manifestaciones, hoy nos dieron nuestro derecho, gente que de repente hasta se ama que son gente del mismo sexo y pueden estar disfrutando de su intimidad sexual ahí. No sé yo, ¿verdad? Llamarle perversión, llamarle todo lo que quieras. Estoy hablando la pérdida de sentido común. Esto no es un llamado a un sentimiento y mucho menos a un interés personal. Esto que estoy diciéndote, hijo, hija de Dios, es un llamado a que te sujetes a la Biblia. Si crees que la Biblia es la palabra de Dios o si no, ¿qué haces acá? Tu prosperidad, esa paz que sobrepasa entendimiento, no, es que no va a haber problema. Esa capacidad de disfrutar lo que podés producir te da la Biblia, aunque lo prohíban en los hospitales. Lo sacaron de las escuelas para permitirlo en la cárcel. Porque bien no nos anticipamos se llama pérdida de sentido común. Hay de lo que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Este es un llamado que nos sujetemos a la palabra de Dios en la búsqueda del bien común, es decir, del bien social. El pasaje continúa y va a exponer las características de las personas que no tienen la capacidad de gobernar bien. Básicamente, gente que se cree sabia, que no necesitan más ser enseñados por otros, que piensan que ellos son la solución de todo. Gente que tiene vicios, gente injusta, que pone por inocente al culpable, al perverso, al impío. Y que no pelea por el bien del menesteroso. Por eso prosperan todos estos discursos revolucionarios. Porque hay gente que tiene tanto, más de lo que necesita para vivir. Él y sus tataranietos hasta mil generaciones, tal vez, algo de exageración, pero tienen demasiado, demasiado y se olvidan de su prójimo. ¿Saben lo que el apóstol Pedro le dijo cuando en el primer concilio hablaron de que iban a liberarle a los cristianos en la carta a los galas hasta esto que estoy parafraseando? Que le iban a liberar a los cristianos de todas esas cargas de cumplir este tipo de alimentación o de observar aquel tipo de festividades. Le dijo que se aparten de fornicación de los sacrificados de los ídolos y que no se olviden de los pobres. Pero nunca faltan los judas cuando iba a ser ungido el Señor con un perfume muy costoso como anunciación de su muerte. uno que aparentaba amar a los pobres dijo ¿por qué se hizo este desperdicio? Esto se pudo haber dado a los pobres según los cálculos es el salario de un año. Era mucha plata si convertimos en guaraníes tal vez alguna apoyada o pancheada se pudo haber hecho o repartir pan. Pero él no decía eso porque se interesaba de los pobres. Él lo decía porque él era el tesorero y sustraía de los recursos que la gente daban para sostener el ministerio de Jesús me refiero a Judas Iscariote siempre estuvo ahí la gente Pablo dijo hay gente que convierte en lucro esto que estoy haciendo yo y ustedes saben no es el mensaje estoy diciendo el problema es el corazón ¿con qué bendito corazón estás criando a tus hijos? ¿crees que van a ser buenos gobernantes o crees que se van a enriquecer si les toca estar en una silla de autoridad? si tenés esa duda no sabes dónde estás parado tenés que tener confianza en el Señor leo el pasaje que les dije que iba a leer el versículo 21 ya leí el versículo 20 de Isaías capítulo 5 versículo 21 lo voy a leer hasta el 23 dice hay de los sabios en su propio a sus propios ojos a sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos hay de los que son valientes para beber vino hombres fuertes para mezclar bebidas los que justifican al impío mediante cohecho gente que acepta los sobornos y al justo quitan su derecho atiendan lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 17 el Señor es palabra de nuestro Salvador todo buen árbol da buen fruto pero el árbol malo da malos frutos versículo 18 enfatiza para que podamos tener entendimiento sabiduría de Dios no puede decir tampoco conmigo no puede no puede el que es borracho no puede el que es alguien que no atiende la necesidad del menesteroso alguien que le pasa por inocente al culpable no puede no puede no puede el que no gobierna bien su casa no puede el árbol malo dar fruto bueno como tampoco no puede el buen árbol dar frutos malos estaba sentado en el en el en el banco y firmando el cheque porque vuelvo a decir soy parte del directorio y el Señor me dijo el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en buena tierra y da fruto evaluemos no cada uno al 30 al 60 al 100 por 1 cuál es tu nivel de dependencia que estaba diciendo yo no tengo casa no me estoy quejando yo sé tengo acá guardado en mi corazón yo sé que voy a tener porque porque sé no sé porque trabajo también ahora mismo si puedo sacar un crédito y tener ya tengo otras prioridades no tengo casa no tengo así alguna no tengo cuenta en el banco y visto el cheque que estaba firmando y me vino esa porción el buen árbol no puede dar mal fruto no me estoy jactando estoy diciendo estoy diciendo que de lo vil de lo necio de lo corrupto Dios hace lo que solamente su palabra puede hacer él vigila sobre su palabra para que no vuelva vacía a él para que cumpla el propósito por la cual la establece en el corazón de la gente yo digo lo capaz que nadie acá bueno no sé también verdad no estuvo privado de su libertad no tiene su mano manchada con sangre no tuvo tal vez una vida inmoral y utiliza eso luego más o menos que voy a decir que puede salir de eso decían conmigo crianza cultura bíblica espiritual eso fue lo que me pasó nací de nuevo tomé la leche no adulterada me alimenté de la palabra viste cuando la criatura se alimenta y comienza a crecer comienza a caminar comienza a tomar sus decisiones conforme a la biblia es la palabra la que me dio un testimonio es la palabra la que me dio un nombre en esta casa es la palabra la que me dio respeto es la palabra y si comienzo a rato dije las cosas que no tengo si comienzo a decir las cosas que tengo se van a desmotivar incorrectamente no es el punto cada uno tiene que prosperar como dice la biblia según prospera su alma ahora que es lo que es prosperar la gente piensa que prosperar es tener dinero tener muchos recursos o bienes prosperar primero luego es estar avanzando constantemente ya sea que prosperes intelectualmente ya sea que prosperes físicamente porque estás haciendo ejercicio lo que fuese pero vos te preocupas en que tus hijos en que tu familia vos como cabeza mujer o varón padres de familia vos te preocupas de prosperar espiritualmente de que la biblia prospere sobre las líneas de las decisiones de tu corazón esa es la verdadera prosperidad ese es el reino de Dios establecido en el ser humano ese es el tipo de gente que necesita una sociedad que le gobierne no estoy diciendo que voten por nosotros porque ya dijo Charles Pullo cuando la reina de Inglaterra le decía para que venga como su consejero y él dijo no puedo bajar de nivel soy la reina de Inglaterra yo sirvo al rey de reyes que es lo que entendieron esta gente decí conmigo entendieron la biblia hay aspectos del juicio de Dios manifestado en bendición o maldición repito Dios juzga bendice o maldice que se manifiestan a través de los gobiernos terrenales es una realidad espiritual la que te estoy hablando que se traslada al plano natural le vuelvo a decir hablé una vez con un expresidente que legalmente así en su gobierno en el macro legalmente fue tal vez uno de los mejores pero viste cuando se utilizan estos términos en el micro no fue tan bueno y cuando parece que son términos muy técnicos pero cuando decimos macro estamos diciendo gente rica cuando decimos micro gente pobre así nomás no estoy haciendo política ojalá puedas guardar esto en tu corazón tienes que escucharlo de tal partido del otro partido verdad tendría que ser como cuando se abría las escrituras del pueblo se compungía o sea que cada uno podía observar en su corazón si es que había error según lo que Dios dice es error eso simplemente no ser más bueno que Dios entre comillas queriendo darle pan al que no trabaja Dios muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes Daniel 2 21 voy a poner el ejemplo de Saúl y David no voy a leer porque ya se me está yendo el tiempo pero pueden leer la historia que les voy a narrar en el capítulo 8 en sus casas estudiéndolo del primer libro del profeta Samuel y en el mismo libro en el capítulo 13 en el versículo 14 donde Dios dice de David un hombre conforme a mi corazón porque hizo un hombre conforme a mi corazón por David Saúl había sido desechado pero que representa Saúl cuando yo hablé con este expresidente me dijo los paraguayos no nos merecemos lo que nos están gobernando hoy y le hablé de esta porción no sé si se habrá ido a abrir después la Biblia porque me preguntó verdaderamente si dónde estaba eso un señor muy entendido verdaderamente quería él corroborar que no le esté yo diciendo cualquier disparate donde el rey Saúl es puesto como autoridad pero saben qué contextualicemos la gente está poniendo de repente no voy a dar nombres porque ahí ya van a pensar que estoy haciendo política pero no sé quién puede ser así un súper gobernante alguien que todo lo que hace le sale bien tipo José en el tiempo de que estuvo segundo en mando al lado del faraón en Egipto libró de una muerte segura por hambruna de miles tal vez cientos de miles de personas en aquel contexto histórico por los recaudos que tomó en el gobierno que se le había delegado un José que dice Dios estaba con él y lo que tocaba salía bien prosperado y te proponen por otro lado un judaís iscariote alguien que se preocupa por los pobres pero mete su mano en la bolsa roba que puede traicionarle al mismo al mismo dador de vida si tenés así de claro la película vos vas a decir yo voto por José pero saben qué Dios Dios presidía Israel y saben qué hizo Israel queremos tener un rey como los otros pueblos los otros pueblos son paganos tienen conductas que no son las que yo les quiero enseñar a ustedes a vivir para prosperar les prometí una tierra les di la tierra bueno dejen que yo les gobierne estoy parafraseando la Biblia no quiero sonar simplista pero yo no queremos queremos tener un rey así como los otros pueblos tienen su rey contexto del profeta Samuel el profeta Samuel se siente triste y saben qué le dice Dios tranquilízate un poco Samuel porque no te desecharon a vos porque soy el secretario de la verdad yo soy la verdad yo soy el que le gobierna a mí me desecharon están entendiendo lo que significa el rey Saúl el rey Saúl representa un pueblo que rechazó el gobierno de Dios un Dios que hizo señales inequívocas de que solamente quería bendecirles y bueno Saúl tiene esta figura que es muy muy significativa o muy similar a lo que nos toca vivir hoy él él no tiene sentido común enloquece es atormentado persigue a David lean el contexto su propio general le dice no hay nadie más fiel que David con usted rey rey te recuerdo es tu yerno todavía no había matado a Goliat pero en un contexto hermanos si Saúl estaba sentado ahí era gracias a David pérdida del sentido común la gente enloquece hermanos siguen pensando que una persona que embarazó a jovencitas puede ser el salvador de una nación ¿en qué momento perdimos nuestro sentido de discernimiento de evaluación de los eventos de poder decir claramente este es un árbol de naranja no puede tener colgada una sandía ningún mal árbol puede dar buen fruto Saúl se opone a la verdad si vos ves un gobernante que te dice voy a hacer que tu sueldo se triplique vas a sentado viendo publicidad en internet vas a ganar tres mil dólares el bingo voy a repartir ese todo poderoso que le dio sí a todo y todo ganado en la lotería salmón de espelote universal si viene y te dice lo más lindo que vos podés oír lo más lindo estoy hablando a creyentes en Cristo a cristianos pero se opone a lo que tu salvador dice es lo que te conviene vivir y votás por él no sabes dónde estás parado él se opuso a Saúl representa la oposición a la verdad mató a los sacerdotes de Dios no solamente a los sacerdotes porque cuando uno se revela a los principios bíblicos está hiriendo a la familia mató a la mujer a los niños hasta sus bienes sus ganados lean la biblia eso hizo el rey Saúl hay gente que se viste de grandes discursos sociales pero no tiene problema de matar y no va a quedar impune la sangre inocente derramada hermanos temamos a Dios él va a juzgar pero mientras tanto estamos en este mundo terrenal y tenemos que ejercer la obligatoriedad también y el derecho de nuestro voto destruyó su familia su egoísmo él se puso en primer lugar su hijo le dijo David es fiel era amigo de Jonatán David y Jonatán tenían pacto su hijo muere al punto que él se suicida dejándose caer sobre su espada David en el capítulo 13 que ya les dije aunque parece como que David es no sé terriblemente pecador por lo que hizo no voy a poder hablar pero si leen la biblia para los que escuchan por primera vez él se acostó con una mujer casada a la mujer de uno de sus generales lo emborracha para que tenga intimidad y quede escondido el embarazo no había ADN ni nada de eso no sé pero el tipo re traicionero con su fiel general él no solamente lo emborracha y ve que él se queda a dormir en la vereda lo manda a matar por la espada del enemigo le ponen una carta para los generales que estaban al frente de batalla abandónenlos en el frente de la batalla para que muera por la espada del enemigo es un traidor un hombre terriblemente pecador cuando viene Natán o sea la palabra le dice le cuenta una historia de un hombre rico que tenía mucho ganado y un pobre que tenía una ovejita él era con su esposa y concubina y este era Urias y Bebsabé y mata la ovejita del vecino en vez de tener algo con su esposa o concubina él dice porque le pregunta Natán ¿qué hacemos? y él dice vive Jehová que el que tal hizo merece la muerte y Natán le dice ese es usted señor rey comparando con Saúl que solamente tenía que matar destruir todo lo de Amalek y dejó lo mejor del ganado para sacrificar a Dios por eso apliqué comillas nunca lo malo nunca la mentira nunca lo torcido lo perverso va a producir un bien espiritual no te engañes fue desechado por eso porque él no quiso reconocer le dijo al profeta Samuel Samuel está bien fallé pero acompáñame adelante la gente que no se note acompáñame que la gente piense que está todo bien es hipocresía David se postra y dice he pecado contra ti contra ti he pecado señor y a Jesús lo llamaron Jesús hijo del rey David la clave está en las personas que reconocen su debilidad reconocen su limitación reconocen su error y toman medidas para cambiarlo David pecó pero no puso excusa sufrió las consecuencias yo estuve privado de mi libertad no me escapito por eso pero sufrí las consecuencias tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros errores o si no no hay arrepentimiento no le prives a tus hijos de la vara no lo matará pero si librará sus pies del camino de la muerte es palabra de Dios por supuesto que ahí alguien puede estar escuchando y sin la sabiduría de la palabra y también el sentido común que la gente pierde yo entiendo porque la gente legisla que la prohibición del castigo corporal sobre los hijos porque la gente está enferma la gente no disciplina la gente maltrata abusa de los niños con una violencia que no los corrige sino que los vuelve más rebeldes cuando vos ves que tu hijo pasó la línea vos tenés que ir a orar porque cuando vos orás se baja el nervio y la sangre sale de tu mano para que tu mano no esté pesada para que no lo lastimes y ya ni siquiera lo querés castigar pero sabes que tenés que hacerlo porque si vos no lo haces lo va a detener la fiscalía o la policía y vos lo que estás haciendo cuando le das de una manera que sepa que transgredir la ley tiene consecuencias y esa consecuencia duele vos le estás librando de que camine hacia la muerte eso se llama amor dice el libro de Eclesiastes demasiado clara claramente porque nuestros ojos nuestros jóvenes digo hoy se apresuran en hacer lo incorrecto no ven la hora ellos quieren ser mayor de edad para poder comprar cerveza aunque eso era mi tiempo ahora ya cualquiera puede comprar bebida alcohólica ya nadie tiene respeto de esas ordenanzas que están para establecer valga la redundancia un orden social porque se apresuran en hacer lo iniquo lo pecaminoso lo malo porque no ven las consecuencias sobre los infractores porque el avisado dice se reventó la cabeza no es por ahí el camino pero no pasa la impunidad es una desgracia social tenemos que pagar David pagó y va a ser largo el listado murieron cuatro de sus hijos el que estaba en el vientre de Zabé también murió un hermano le viola a su media hermana el otro toma venganza matando a sus hijos él hace luto el que le mató a su hermano hace un golpe de estado él tiene que salir del palacio no fue gratis Dios ama pero Dios disciplina y Dios no disciplina muchas veces por medio de los gobernantes que él permite que se sucedan en las naciones que le han dado la espalda como sucedió en aquel contexto cuando Israel quiso ser como los pueblos que no son gobernados por Dios el aspecto de la participación del creyente voy a ir terminando con esto voy a tratar de hacerlo en cinco minutos voy a hablar cuatro puntos y espero que tu corazón tenga entendimiento debemos involucrarnos Romanos 13 1 al 2 dice sométanse todas las personas a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que existen por Dios son constituidas muy de la mano con lo que Daniel dice en el capítulo 2 12 de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos no voy a poder hacer toda una exposición del contexto pero contexto Nerón emperador romano pagano idólatra la Biblia dice sométanse a las autoridades significa que el cristiano debe involucrarse tenemos que involucrarnos en los gobiernos porque todas las autoridades terrenales son establecidas dentro de la soberanía de Dios y debemos debemos digo bien someternos a ellas decir tampoco conmigo sin prevaricar contra la palabra claro que se sometían si decía hay que pagar impuestos se pagaba impuestos aunque ese impuesto ellos utilicen para la guerra y todo eso sin prevaricar contra la palabra es irte contra los principios que Dios ya plantó en tu corazón van a haber muchos médicos que van a tener que tomar decisiones cuando se les obligue a hacer operaciones que está prohibida por su ética y por su juramento en el principio de su profesión y así también nosotros los cristianos tenemos que tomar decisiones sin prevaricar contra Dios si alevosamente alguien se levanta en contra de lo que Dios dice esto es bueno y dicen no eso no es bueno lo contrario es lo bueno que hoy necesita la sociedad moderna vivir estás prevaricando contra la palabra proverbio 22 2 dice cuando los justos dominan el pueblo se alegra cuando los impíos gobiernan el pueblo se queja nos tenemos que involucrar tenemos que buscar que los justos prevalezcan una vez hizo un medio de comunicación una comparación porque justo estaba porque vos lees un diario y es una cosa otro diario es otro país este es Júpiter este es Saturno pero bueno es otra historia y estaban en contra de aquellos que estuvieron manejando el dinero con el cual se levantó el congreso no quiero hablar cifras así responsablemente porque me vino nomás acá a la mente no tengo en mi bosquejo pero compararon la cifra que se usó para ese edificio con el edificio que utilizaron con el dinero que utilizaron para hacer el edificio del centro familiar de adoración es abismar la diferencia y abismar la diferencia entre edificio y edificio nadie dijo que es lo que esta gente entiende no podemos que alguien nadie de su equipo traerle para que gobierne te digo así de claro rebeldía contra Dios somos un pueblo rebelde hablo ahora como nación como paraguayo un pueblo idólatra un pueblo fornicario se deleitan sus fornicaciones es un pueblo porno adicto no respeta en este tiempo ni siquiera la inocencia de los niños si no nos humillamos van a venir tiempos difíciles y no estoy maldiciendo es que cuando vos ves que el campo se está quemando y viene el fuego vos nos decís ah no 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 pasa nada huyamos nos involucramos en el gobierno de los países democráticos al votar por las personas que tienen los principios de la palabra como estándar de vida justa nos involucramos cuando buscamos el bienestar de los demás si yo comenzase a hacer de repente exposición de todo lo que hacemos socialmente le van a querer candidatar al pastor Emilio como presidente en serio tenemos para jactarnos pero no lo hacemos para jactancia humana lo hacemos porque anunciamos un reino y ese reino dice de qué pico te sirve decirle Dios te bendiga anda a comer y abrigate hace frío y no tiene para comer no tiene para abrigarse y vos tenés para darle de comer carta a Santiago estoy fraseando la verdadera religión es ocuparse de la gente que no tiene posibilidad contexto social y es profundo o no tan profundo también verdad viudas y huérfanos porque antes se trasladaba todos los bienes a través del nombre del linaje del varón eran gente totalmente desvalida de provista de recursos por eso decían las viudas jóvenes cásense para que no sea carga para la iglesia pero la gente que verdaderamente está desvalida es responsabilidad de la iglesia no estamos haciendo para que la gente nos aplauda para buscar votos vamos a rendir cuenta todos buscad el bienestar de la ciudad donde os he deportado le castigó a Dios Israel el templo fue destruido fueron llevados a Babilonia buscad el bienestar de la ciudad donde es deportado orad por ella a Dios porque es porque en su bienestar también está vuestro bienestar este versículo nos exhorta a que busquemos que todos los habitantes del país sin distensión de ninguna índole religiosa cultural racial todos sean beneficiados un cristiano si está en el gobierno tiene que gobernar para todos no es que nosotros vamos a hacer que la religión se conjugue con el gobierno esa es la desgracia más grande discúlpenme los católicos pero se hicieron guerras las cruzadas es historia no estoy hablando mal es una religión no se puede mezclar el gobierno de Cristo porque no es de este mundo con el gobierno terrenal pero conviene que creen gente que creen Cristo y lo tienen a él como su parámetro de vida esa gente esté en lugares de autoridad como le bendijo la figura de Daniel y sus amigos a Babilonia o la figura de José a Egipto por último nos involucramos en los gobiernos haciendo oración nos involucramos en el gobierno pidiendo perdón por nuestro país por nuestros compatriotas exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad leí la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 3 crónicas segundo libro 714 un pasaje muy conocido con el cual termino el mensaje si mi pueblo que lleva mi nombre ustedes son escena esto no es para los impíos si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra debemos creer en verdad que al orar por las autoridades y por todos los que están en posición de poder estamos ayudando a que se gobierne bien nuestro país ¿alguien cree eso? me imagino que vas a venir el viernes ¿verdad? porque el viernes tenemos culto unido de oración vamos a orar por nuestro país y para que el señor que va a juzgar nuestra nación emita un juicio de misericordia y sea quien sea hermanos tal vez como un ciro que en tiempos de Nehemias aunque no era creyente no solamente permitió que Israel vuelva a su tierra a los israelitas y redifiquen las murallas caídas de Jerusalén sino que proveyó los materiales ¿y saben qué? hasta proveyó materiales para construir la casa de Nehemias Dios quiere que estemos bien pero no te sirve de nada ningún bien social si eso implica que tu corazón se pierda eternamente tu alma vaya a la condenación que no te sirve no te sirve Gracias por ver el video